El infiel siempre tiene un cómplice. Yo creo que tiene razón. Pero... No, qué asco. Quieren que le dé una clave para que no te pejen a la antigua. El número que está llamado no existe. El pendejo se lo cambió en estos momentos. Atención, Paolo. No permiten que tengan números de mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le pones el mecánico. Pero las mujeres también lo hacen. Sonia Uñas. Claro, claro. Pendeja, claro. Uñas. Sonia Uñas. Lo importante es que no te pesquen. Pero sí me quedé callado y estaba nervioso por él. Y eres cómplice. Te quedas callado. Ahí eres cómplice. Dos millones de dólares para que una noche, solamente una noche, esa persona millonaria esté con tu esposa. ¿Lo aceptarías? Uno. Acción. Muy buenas noches. ¡Oiganme! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas! Y que no te digan en la esquina, el venado, el venado. Que eso a mí me fortifica, el venado, el venado. Y que no te digan en la esquina, el venado, el venado. Eso a mí me fortifica, el venado, el venado. Bueno, si eres venado es tu problema, hermano. Así es. Muy buenas. Muy buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, mi querido? Venoso, venoso. Venoso, siempre, lindo, lindo, lindo. Oh, mi bolito, mi bolito, mi bolito. ¡Inclusión, inclusión, inclusión, inclusión! Este es un programa inclusivo y llega gracias a... A ese, a ese, a ese. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos aquí listos para arrancar. Disculpen. ¡La pequeñez! Porque la verdad es que los tres somos picoticos, chicomelos, chicitos. Mecha corta, mechita peligrosa, sí. Aquí hay que decirlo. ¿Por qué no? Con orgullo. O sea, es una realidad que hay que enfrentar, ¿no? Perdón, amiga. Tiene que asumir con hidalguía. Perdón, amiga, la primera vez que me pasa. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces no se te ha parado y he dicho... Puta, nunca me ha pasado esto. Sí, pero mi flaca me dice... Pero la semana pasada, amor... ¿Qué pasa? Igual. Bueno, a mí, por lo menos a ti te dicen... La semana pasada fue... A mí, cuando me pongo en cucharita... No sabes lo que me dice Melvita, dos, tres veces me lo ha dicho. ¿Qué te dice? ¿Lo cuento? ¡Sí! En cucharita hacía... Y yo tratando de... Para puntear, bien bacán, así. De que alguien... Quería frotar, como sea. Pero mira, te quieres pegar como sea, como loco. Como sea, para que sientas algo. Exacto. Y justamente, y al final, punte tú, man, ¿sabes qué te dicen? ¿Qué? Amor, amor, ¿qué? Estamos en invierno. O sea, qué atorraante. El hombre se achica, pues. No. Si no te ha pasado que te estás bañando también y te dicen que hace frío. Señores y señores, preguntas anónimas. Vamos a ver. Este... Hay una frase, ¿eh? Hay una frase que nos han soltado acá que me parece interesante. Oye, arranca bonito. Sí, arranca bien. Yo siempre arranco bonito. El infiel siempre tiene un cómplice. Que me dice que arranca bonito. Pero el más pendejo se guarda todo en silencio. ¿Pero a quién se refiere? De... Esa es una... O sea, es una frase... ¡Oh! Ah, te quemó. De todos los temas que hemos hablado hasta ahora, para todos me he informado. De este no tengo de dónde sacar información. Amigo de mi corazón, permíteme decirte mi gringo. Sí, por favor. Permíteme decirte mi rocotón. Cuando hablas de infidelidades, ahí sí yo me paso a retirar porque esta cosa sí me desespera. No, ahí sí. Sí, no las entiendo. Y quiero intentar descifrar qué es lo que quieres decir con incide... No, qué asco, ¿no? En mi boca no puede decirlo. No, él... Eso... No está en su vocabulario. Que le vaya bien en su programa, chicos. No, tío. No, tío. Por favor, quédate porque necesitamos una voz... No. Así, experimentada. Experimentada, madura. No, no, no. Y honesta. Yo creo que acá tú te tienes... ¿Por qué carajo tiene que decir me da 50 más? O sea, como un carcamán, viejo. Escúchame. Carcamán, tienes que quedarte, ¿eh? Porque acá tu voz y tu experiencia... Vale mucho. ...son valiosísimas. ¿Segurolas? Sí. Totalmente. ¿No te estás por hablando de mí? No. La voz y la experiencia son valiosas. Y queremos aprender. Y todos queremos aprender. Me quedo. La leyenda. Por supuesto. Siempre es bueno aprender en esta vida. Bueno, vamos a hablar de las infidelidades, ¿ya? De la leyenda. Entonces... ¿No antes? Pero vamos a ver. ¿Qué piensan de la frase, no? Hay algunas preguntas anónimas que están acá escritas, que nos han mandado nuestros amigos y amigas suscriptores y suscriptoras. Gracias. Y dice, el infiel siempre tiene un cómplice, pero el más pendejo... Escucha, voy a hacer así, ¿eh? El infiel, para que entiendan la frase, ¿eh? Lo estoy agarrando, lo estoy agarrando, lo estoy agarrando. El infiel siempre tiene un cómplice. Ya. Pero, el más pendejo guarda todo en silencio. Esta es una frase con la que vamos a empezar las preguntas. ¿Qué piensan ustedes de esta frase? Eh, yo creo que tiene razón. Pero... Oye, huevo, te estás cagando solo. No, para aclarar, para aclarar, para aclarar, siento que a veces la gente no se da cuenta de que igual, la verdad, siempre sale a la luz. Toda la vida. La mentira tiene pantas cortas, dice por ahí. Eso decía mi vieja. No, no, es real, tiene pantas cortas. Eso es verdad. La mentira tiene pantas, siempre salen a la luz esas cosas. Entonces, tarde o temprano, dice el otro tramposo. Tarde o temprano. Entonces, o sea, mientas o no mientas, te escondas o no te escondas, igual... No, no ustedes, digo, igual... ¿Qué carajo no señalas a nosotros? No, o sea, como por señalar a cualquiera. Es un profesor, estás hablando. Claro, claro, eso es un ejemplo. Pero es que el infiel tiene que tener un cómplice. Es algo natural. Porque siempre tiene que ver el amigo pata tuyo. Que te cubre. Exactamente, tiene que cubrir esos espacios en donde tú los puedes dejar abiertos. Y él tiene que taponear ahí. ¿Alguna vez un amigo te ha dicho... Puta, Carlito, lo estoy cagando, sácame de esto. No uno. Te lo digo en serio, no uno. No, 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 por eso... Que ya te olvidaste. Yo tengo un pata... Yo tengo un pata que una vez llevó a su flaca... Ya. No. Llevó a su flaca a una reunión... ¿Con chudos sinvergüences? Con sinvergüences. Y en la reunión había otra. No. Con la que él también hacía. Y yo le dije... Escúchame. No seas carepalo. Madre, tengo miedo que se me escape el nombre. Le digo, escúchame, Juan. Va a ir. Va a ir. Tranquilo, me dice. Tú tranquilo. Y yo estaba nervioso. Pero escúchame cómo debe vivir ese hombre. Pero un relajo. ¿Cómo haces para vivir? Un relajo. Y tengo otro pata. No, como hacen, te he dicho. Ah, ya. ¿Por qué te asustas? No, no me asusto. Sino que me da risa lo carepalo que eres. Pues nada más. Estamos escuchando acá este... Y estaban ahí en plena reunión. Y yo lo miraba y él se cagaba y me decía así. Y yo estaba nervioso porque yo conocía a las dos. A las dos. ¿Tú más nervioso que él? Y yo estaba más nervioso que él. Y le escribía cada rato y le tenía como apodos, ¿no? Y le decía, güey, güey, mira que te... No, y encima le hablaba a la otra delante de la otra. ¡No! Y le hablaba, pero le hablaba como entrador. Yo, qué asco. Qué asco. Qué vergüenza. Me da... Solamente, mira, solamente el pensar que hay hombres de ese tipo de calañas tan asquerosas. Porque esas... No te ríes, estamos hablando de lo serio. A mí me da risa porque cuando él habla de esas cosas, todos sabemos que está mintiendo. Porque las cejitas se le ponen como el gato con botas. Sí, claro. Se me pone así y me dice, no, estamos hablando de serio. Mira la cara de tierno que pone. Mira, pone la expresión de su mamá. Mira, mira. Se pone como su mamá. Igualito a su mamá. Igualito. La cara de tu mamá. Ponla acá. Ponla acá. Ponla acá. Ponla acá. Ponla acá a la vieja. Ponla acá a la vieja. Ponla acá a la vieja. Y si la cara de tu mamá cuando le está dando una excusa porque ha llegado tarde. Claro. Así es. Y te mira con cara de... Sí, concha, tu madre. Bastante te creí. Bastante te creí, huevona. Papicha, pero la gente que te jode a ti, que te dice, no, que tú eres esto, pero nunca te han empayado. ¿No es cierto? Porque hay gente que te dice esa vaina. ¿No es cierto? Tu mamá no te dice, oye, ¿no estarás haciendo huevas? Me ha hecho en televisión también, mamá. La semana. Hace tres semanas me ha hecho. Te vi, te vi en la cocina. Me ha hecho, me metí una chandía brava. Dijo, este toda la vida ha sido un tramposo. Venga. Tu vieja. Tu vieja diez puntos. Mi propia madre, a la cual yo, a la cual yo. Hay agua de azar, por favor. Hay agua de azar, por favor. Hacemos una pausa comercial y regresamos con Carlos. Vamos a una pausa para poder escuchar. A una pausa gracias a nuestros anunciantes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle like y métanle ahí el asunto a la campanita. Y su compartida más. Su compartición, pues su compartición con la gente de Chévere Pay. También deja tu comentario y tu tema a tratar, porque si tú quieres tratar un tema, ya acá lo tratamos. Oscar, ya está listo. Estamos en pausa. Hemos regresado. Gracias a nuestros anunciantes, que son muchísimos los que se pelean por decir lo que tienen que decir. Y bueno, en este podcast llamado Disculpen la pequeñez, el tema de hoy, la infidelidad, nos encontramos con el ingeniero sobre asuntos experimentales de infidelidad y fidelidad, el doctor Carlos Vilches. Adelante, doctor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. No te puedes reír, weón. No, es que ha sido una gran presentación, weón. Sí, sí. Lo presentó bonito y la acabaron. El doctor Carlos Vilches. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos. La infidelidad. Un asco. Una vergüenza. Algo que, sinceramente, en estos momentos no me cabe en el cerebro. Siento repugnancia. Escosor en el cuerpo. Porque hay gente, escosor, para no decir que tienes esto... Rasca, 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 rasca. Es el calor. Es el calor. Disculpe, doctor. Es el calor del verano. Ya, 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 ya. Es que te estás jodiendo. No, que he dicho que he dicho. No has escuchado nada. Estás hablando del micro, tú. No has escuchado nada. No has escuchado del calor del verano. El calor, pues, es el calor. La verdad es que la infidelidad simplemente a mí me da asco. Continúe. Bueno, ya, nosotros, así como te he contado yo de mi causa, que lo cubres, pero a la vez te vas con un sentimiento de culpa, ¿no? Claro. Porque dices, puta, lo estoy cubriendo. Y estoy cubriendo una vaina que no está bien. Pero tú no sabes que dentro de poco él también te puede cubrir a ti. Yo sí creo que hay un riesgo bien pendejo en ese encuentro, por ejemplo, de Tupata. Hay mucho riesgo. Pero también creo que hay un morbo y una gran excitación de poner a sus dos flacas en la misma reunión. Y ayudarlo también. Y claro, y en tu caso, que eres el que estás tratando de ayudar, de cubrir. Bueno, yo no ayudé ni cubrí, porque yo sería cómplice, pero sí me quedé callado y estaba nervioso por él. Y eres cómplice, te quedas callado. Y ahí eres cómplice. Y ya te quedas callado y eres cómplice. Pero yo no hacía nada para él. No importa, eres cómplice que te quedaste callado, porque tú debes decirle, oye, ven, Rita, ven, escúchame, este señor te está engañando. Y a la otra. Y decirle, él está saliendo con ella, hacía. Ahí en la reunión. Y él para mí es un cochino. Pero escúchame, en mi defensa, discúlpame que te corte, en mi defensa, yo no sé lo que él puede estar pasando con su relación, en el día a día. Obviamente. Entonces, yo no sé si él le ha descubierto algo a la chica. Es que no sabemos, pues, no sabemos. Entonces, yo si me meto y me dicen, oye, güey, pero esta zona me estaba engañando. Ya terminó conmigo, claro. Claro. Me dicen, me ofende, me trata mal, entonces, puta, yo me he engañado, yo la devuelvo. Entonces, por eso ni me meto. Buena salida. Esos casos, o sea, yo los he conocido, los he visto también, y me parece pendejazo. Pero también he visto casos donde dos flacas han estado haciéndose al mismo huevo. Y también me parece, también me parece, este, válido mencionarlo. No hay flacas acá que defiendan la situación, pero una de ellas me contó, porque fue una reunión de mi jato, me dijo, es porque este huevón me llega al pincho. Este huevón me cagó y me llega al pincho. Entonces, yo decía, puta, pero, ¿no te da como cosita, man? Estás ahí como un huevón. Y creo yo, perdónenme aquí al público, a las suscriptoras, a nuestras seguidoras, tengo la impresión de que las mujeres, a diferencia de los hombres que nos creemos pendejos, son muchísimo más zapas y muchísimo más astutas y más pendejas para hacer sus huevas y nunca serán apayadas. Y nunca se dicen ni se cuentan. Un aplauso para las mujeres. Las enlindas. Ellas, ¿sabes cuál es lo más importante de todos? Que las mujeres no se están elogiando entre ellas. En cambio, nosotros entre los hombres, te comento, bla, 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 bla. Y a veces es mentira. En cambio, las mujeres, oye, ¿qué tal? ¿Te le hiciste? Para nada. Ay, no. ¿Qué haces? Trabajando. ¿Qué haces? Mostro de mierda. Eso me... Eso hace rato. Y ya... Primero, la clásica de las mujeres. No, ¿qué vas a decir? Si Chico Melo es como el programa, Chico Melo, como esos tres huevones. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer ya hace rato se la hizo linda. Y no nos dimos cuenta. Es que lo basurean tanto, lo basurean tanto que tú dices, sí, pues no, no creo. O sea, cuando vas y tú dices, yo creo que me han sacado la huevón. Mi amor, tengo que hablar contigo. La verdad es que, puto, últimamente te veo mucho con este huevón. Ay, puta, que mucha jajajá. Que muchas flores te están mandando. Muchas flores te están mandando. Yo creo que ya... La verdad. Me estoy yendo al gimnasio con ese huevón acá. Ah, mucha huevón. También todo el día con algún musculoso así. No, mi amigo es gay. Le gustan los hombres. No, mi amigo nomás. Sí, se mira. Entonces, cuando tú miras, tú dices... ¿No han visto los músculos? Ellos ya no lo cuentan. Pero tienen una capacidad para basurearlo, para minimizarlo y tienen una puta capacidad para hacerte creer lo que ellas quieren. Y después te sientes huevón, ¿no? Y le dices, sí, mejor soy yo, ¿no? Y te la voltean. Estás pensando huevón. Siempre te voltean en el pastel. Eso es clásico, ¿ah? Sí. Te voltean en el pastel. Y te sientes culpable. Sí, sí, tú sabes, tú sabes. A ellos se lo han hecho y te voy a mirar. Hasta que lo piensas. A veces me lo han hecho así. A ellos se lo han hecho huevón. O sea, ¿tú crees que yo voy a engañarte con alguien así? Claro. A ti, amor, que tenemos tantos... Ya, amor, sorry. No, no me hables hoy día. Claro, hice recién. Me voy al cine sola. Y no coge dos días. Dos días no coge. Y no se va sola. No sé. Obviamente. Yo voy a contar una que me hizo un pata cuando tenía 15 años y corría mi pititabla, mi pititabla en la playa. 15 años, chubolito. Corría mi macaja. Yo tenía una novia en la playa que había conocido en la playa que era de las que conocí. Se llamaba... No importa. Y en mi barrio yo estaba con otra chica que también tenía el mismo nombre. Blabón. Entonces, Blabón en mi barrio y Blabón en la playa. Y un día, puta, yo estaba yendo a la playa. Me encuentro con Blabón de la playa y estaba así, papá. Y en ese pan con aviones de celulares. Y veo una mancha, veo una mancha de chubolas llegar a la playa y de pronto reconozco entre la mancha a mis amigas del barrio y entre esa mancha estaba Blabón de mi barrio. Entonces, era mi novia del barrio y la chica que yo ya había conocido y con la que recién estaba y yo quería terminar para poder estar acá. Con la otra Blabón. Con la otra Blabón. Con Barragán, Barragán. Barragán. Entonces, estaba así como que... Y estas buenas vienen y yo saludo a Barragán. Entonces, se pusieron al costado y yo me puse nervioso porque el imbécil, porque este es un hombre, mi mejor amigo de esa época. Ah, ya no es tu mejor amigo. No, sí, ya vive en otro país, pero igual es mi causa, igual lo quiero un montón. Pero en ese momento éramos causas, unimugre, yuntas, con pinches, con pinches. Hacían cochinadas juntos. Todas las cochinadas hacíamos juntos. Rico, carajo. Y este hijo de puta lo que hizo fue ¡Oye, Blabón! Ven, te voy a ofrecer una amiga que se llama igual que tú. Mira qué coincidencia. ¡Oye, Blabón! Cuando yo vi esa huevada, comencé a sudar, agarré mi tabla y me metí al mar al fondo, pego, ahogarte. Yo me quería ahogar, pego, me metí al fondo y nada que, ¡ah, correr para que me vean! De cabeza a la piedra. Estaba atrás, en reventa, así echando limpio mis tablas, mirando, así es que ahora se van, así es que ahora se van. No quería salir. No quería salir. Hasta que vi la mancha de las amigas que se fueron a la otra playa porque ellas pasaban a saludar y se iban a la playa. Ahí recién saliste tú. Ahí es donde recién salí yo, pero esa huevada que sale, hijo, miedo, y era chiquillo, bueno, tenía 15 años. Llegué y me siento con Blabón y no me dijo nada, estaba como todo normal y felizmente no habían tocado el tema de puta, quién es tu flaco. Tocan el tema y chau, pero, pierden. Y ese día, Osquitar, de 15 años, aprendió una lección, a no ponerse nervioso cuando se le juntan dos mujeres. No, y a no buscar a dos que tengan el mismo nombre, aunque a veces sirve. No, te sirve, yo siempre he dicho una cosa, haz una cosa que es importante, los mismos nombres, dile también los mismos nombres, y si no tienen los mismos nombres, tú dile a las dos, cosita rica, igual. A las dos. O a las tres o a las cuatro, a todas. Y nunca dediques una canción diferente. Nunca. Una pa' todas. Es que tú, borracho, tenemos un problema a los borrachos, pendejos, pe, los borrachos tenemos esa maldita costumbre, amor, corazón de mi vida, te dedico esta canción y dedicas una canción a la que tú le cantaste, pe, Arjona. Claro. Tú cantaste eso. Lo que tienes que hacer es dedicarle a todo lo mismo y así no te enredas. Y a todas le dices lo mismo, cosita rica, cosita rica. Cosita rica te dedico, este, tal canción. La barca. Ya, por ejemplo, y la barca siempre para todas. Así no te confundes, porque borrachito la cagaste. Claro. Pero escúchame. Sí, la quiero preguntar. Gracias, gracias. no, pero otra generación. No, pero ¿y qué pasa? Mira, ¿qué pasa si esta chica, la segunda, te manda y te dice, ay, sí, porque él me ha dedicado esta canción y está la otra y dice, puta, pero a mí también. Ay, sí, no, es que a mí me dice cosita rica. A mí también. Sí, pero es que la idea es que no puedes juntar. Que no se junten. Hay que ser huevón para juntar a las dos flacas. Dos, tres flacas. Sí, hay que ser huevón. Hay que ser huevón. No, 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 que no puedes, tienes que intentar por todos los medios no juntar. No hay que ir a la misma reunión. No, eso no se hace. Jamás. Círculos alejados. Todo. Una es la victoria, la otra es la molina. Mira, está más lejos que la, y así, mira, mira, de acá te vas para acá, mira, mira, el corredor azul. Coma la pacana de la hunde. Mira, mira, mira cómo se va. Coma la pacana de la hunde. Oh. Por decirlo así, chorrillos. Chorrillos. Hasta que estás peruña. De siempre lejos. Todo lejos. Tienes que ir a... Mancha y comas. Mancha y comas. Ya, pero escúchame. Ventanilla, San Juan de Miraflores. Puta la mierda. Escúchame. Pero vas a gastar mucha gasolina. Entre piedra, chocica. Estoy pensando en gasolina. No, no importa. Lo importante es que no te pesquen. No, lo importante es que estés con uno y que no jodas. Y es que ya cambió. Ya cambió. Es verdad. Es verdad. No, o sea, lo lindo sería estar con una sola persona. Pero la pregunta es para ti. Para todos ustedes. Para ti. Y para ti. Y para todos ustedes. Y al público que está arriba. Los de Balcón de acá. Balcón, puta, qué antiguo son, ¿no? Sí, al Bancony. ¿Alguna vez no hemos cometido una infidelidad? Todos. Todos. Ahora. No me digas de esa huevada antigua. Sí, mentalmente sí. No, no. Esa huevada vieja. Esa huevada que mentalmente. No, que yo una vez pregunté y me dijeron mentalmente. Ay, yo creo que sí. O sea, como que ella nunca fue infiel. Todos hemos sido infieles. Todos. No estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de haber tenido una pareja. De novio, de chivones. lo que sea, claro. Lo que pasa es que ya puedes entrar en detalles de qué es la infidelidad también. ¿Cómo llegas a la infidelidad? ¿Cómo llegas? O sea, la gente piensa. A ver, ¿cómo llegas, desgraciado? ¿Cómo llegas? Yo voy a explicar, es que voy a explicar mi perspectiva también. También estamos escuchando. O sea, todo el mundo piensa que la infidelidad es el contacto final. Cuando coges o cuando chapas con alguien. Mucha gente piensa que es la ampallé, lo ampallé y que ahí está el momento. No, la infidelidad empieza muchísimo antes. Por supuesto. Desde que empezaron a conversar. Porque los ojos besan antes que los labios. Si en tu teléfono tienes números de muchas amigas, ¿es porque eres infiel o es porque eres un penejo? ¿Tramitador? ¿Sí? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Coquetón? ¿Ya ves, por ejemplo? Él lo ve como coquetón. Yo no sé cómo lo verán ustedes, escriban, mándanos sus mensajes. ¿Tú cómo lo ves, por ejemplo? ¿Qué cosa? En este caso, tu esposa tiene como 10 teléfonos de amigos. Todo bien, no tengo problema yo por ahí. Chévere, ¿ves tú aquí? Y a veces la laikean. Escúchame, yo te digo una cosa. ¿Sabes por qué pregunto eso? Porque tú hace poco dijiste algo que es importante. Ahorita lo acabas de decir. Que hay que ir seguro al lugar a donde uno va para estar siempre fresco y siempre estar contento. Totalmente. Pero hay mujeres que no permiten que sus... Yo tengo amigos, yo te lo juro por mi madre que tengo amigos, que sus mujeres, completamente tóxicas. No permiten que tengan números de mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le pones el mecánico, ahí le pones... Ahí viene la huevada, porque tienes que mentir. ¿Cuál ha sido una idea? Exactamente. O sea, restaurante, la vela. ¿Por qué? Pero las mujeres también lo hacen, ¿ah? Sonia Uñas. Sí. claro. Uñas. Lo hacen porque me imagino que el marido debe ser tóxico. Obvio. Pero eso está mal. Eso es inseguridad, eso es infidelidad. Pero ahí arrancas con un tema. O sea, ¿cómo carajo vas a permitir que tu existencia esté condicionada al miedo? Claro. No puedes vivir con miedo. O sea, no puedes. No puedes. No se puede. Porque finalmente solo conservamos lo que tenemos en la medida que lo soltamos. Exacto. Nada más. Puta, qué bonito eso. Eso sí me ha gustado. Pero claro. Eso sí me ha gustado. Ahora, yo, por ejemplo, hace muchos años, y lo voy a contar, tenía una pareja que era recontra celosa y yo tuve que poner así, definitivamente, Juliana Panetón. Era como la señora que... La señora del Panetón. Pero tú sabías que era... La señora que vendía Panetón. Tú sabías que era la máquina de hacer churros. Obviamente. Yo la grabé también. Yuli Paperas también la grabé. Es tu amiga que le dio papel hace mucho tiempo. Y tiene su número para no acercarte a ella, no para llamarla. Pero las mujeres no te creen. Ese es el grave problema. Por eso vamos a brindar por eso. Salud. Salud, muchachos. Salud por lo más bello que hay que son las mujeres en este mundo. Y por favor, claro, hay que aclarar a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube. No olviden darle like, meterle like a la campanita y compartir el video. Tenemos algunas preguntitas del público, como por ejemplo, ¿cómo suelen caer? ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? ¿Cómo descubres? Normalmente el hombre tiembla. El hombre la caga. Titubea. Sí. O sea, empezamos. Por ejemplo, de los tres, todos tenemos clave, pero por seguridad externa. Pero tu flaca sabe tu clave. Lo que pasa es que voy a digital, entonces no tendría como saber. Si me dice, a ver, enséñame tal, o sea, nunca me va a pedir, enséñame con quién conversas. O enséñame hoy día con quién has hablado. No, no me dice eso. Es una inseguridad total. Me daría mucha pena llegar a eso. Horrible. Esa relación tendría que terminar. Pero sí puedo estar con mi teléfono y estar con mi pareja al cabo. Por ejemplo, en mi caso, ustedes saben, mis compañeros y todo el mundo saben que yo no soy nada tecnológico. Por ejemplo, en mi caso, mi teléfono lo agarra prácticamente casi todos los días porque felizmente tenemos bastante trabajo y tenemos que hacer esto, ¿cómo se dice? Video. Video, sí, pero para empresas. Contenido y eso. Esa es la palabra, contenido para empresas. Entonces, como yo no manyo la vaina, esto, amor, pásame toda la seguridad del mundo. Toda la seguridad del mundo. ¿Por qué las trampas están archivadas? Hace un pendejo. A ver, porque la otra... Tiene el Blackberry, el Blackberry lo tiene en la guantera. Porque... No, tiene el Blackberry en la guantera, lo tiene. No, tiene el el Hokea, el Hokea 21-20 lo tiene guardado y ese no, solo para mensajes. Típicas excusas de un infiel. Ya, ya no estoy enamorado. Sí, pues, creo que no eres tú, soy yo. Sí. ¿Tú no me engañaste primero? Claro. ¿Tú no me estabas cagando con él? No. Solo fue una vez. También. Siento que esta relación ya no funciona, ¿no? El sexo oral no cuenta como infidelidad. Claro. Los mensajes de texto no son relevantes. Pero si le está diciendo la pasea de bien ayer. Es gay, se confundió. sí. Hay una que es antigua y es buena también. Tu familia no nos deja ser felices. Me obligaron, me obligaron, así son mis patas. Ese es para ti, cabe ese huevo para que aprendas. Estaba borracho. Estaba borracho. Estaba borracho. Borracho, algunos hombres se salvan borrachos. Además, justo ese día habíamos peleado y yo pensé que habían quedado las cosas ahí. La mierda, se acabó. Ese es bueno. Y me hago una pregunta, rapidito nomás, ¿por qué terminan algunos por mensaje de texto, por mensaje de, ¿cómo se dice ahora? De WhatsApp. De WhatsApp y todo. Eso sí se llama cobardía. Sí. Depende de donde estés, pero si estás en otro país, caballero, pero digo, si te vas a Europa, por ejemplo, te vas a Europa, escúchame, y tu flaca te engañas, tú le engañas, y te sientes mal, y estás borracho, y estás en otro horario, ¿qué vas a hacer? ¿No le mandas un mensaje, Carlitos? No sé, pregúntale a Óscar. Alguien que me pueda responder. Escúchame. Y yo terminé, por ejemplo, por mensaje. ¿De WhatsApp? De WhatsApp, sí. No, no por desgraciado, no por desgraciado. ¿De un país a otro? No, 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 vivíamos en la misma ciudad, pero tuvimos una conversación y sí, muy intensa, y dije, no puedo volver a verla, no puedo, ni quiero volver a verla, porque sé, conociéndome, sé que me va a hacer alguna treta, y voy a decir, ya está bien, vamos a seguir. como que vas a caer. Y yo, mira, sabiendo mi debilidad, dije, no puedo terminar dándole la cara, perdóname, y esto es muy cobarde, muy rosquete, dime lo que tú quieras. pero lo dijiste, qué chévere. Sí, pero no voy a, solamente quiero que quede la cosa acá, y todo fue por mensaje, texto, y se acabó, y nunca más la volvió a ver. Tienes razón, porque las mujeres, que son para mí, superiores a los hombres, en la mayoría de sentidos. En casi todo. Tienen una capacidad de persuasión. Es que es la persuasión. La mujer es más creativa, pues. No, es la persuasión. Siento que también son bien vivas, y saben también cómo enamorarnos, porque somos bien básicos nosotros. La mujer te huele. Y somos básicos, y ya saben por dónde agarrarnos también. Por la bola. Mira, tú te sientas a conversar con ella, en una conversación ya de término total, lo que acaba de decir él, total, y tú no quieres estar con ella, pero tal vez ella sí quiere estar contigo. Y ese día, se sientan los dos así de frente a frente, y ella solamente no lo que va a decir, ay, que calorás. Y te cagaste. No, estamos hablando en serio. Sí, o no solamente el sexo. ¿Cómo se llama la película? La de la Cusepia. Bajos Instinto. No, te voy a contar una. Bajos Instinto, Bajos Instinto, sí. Bajos Instinto. Sharon Stone y Robby y Michael Duhm. Una vez, una vez yo había terminado una relación, había pasado mucho tiempo, y salgo con una chica nueva. Estaba saliendo con una chica nueva. Estaba todo lindo, lindo, lindo. Mi ex se entera que yo estaba saliendo con esta chica. O este es un podcast serio. Sí, güey, ¿qué te pasa? Salí con esta chica, nos estaba yendo bien, teníamos ahí una relación chévere, y voy a ver a mi ex porque tenía que recoger unos documentos, unas huevas de nada, y justo ese día, justo ese día, mira lo que pasa, me recibe en pijama de verano. Qué casualidad. No, tú tienes que decirle siempre, oh, qué casualidad. Claro, la gente que escucha y ve esta guay dice, ay, qué huevón, qué huevón. Sí, pues, pero escúchame, era una cosa que nunca había visto en mi vida estando con ella, tú decías, ¿qué? ¿Qué fue? Claro. ¿Cómo son las pijamas de verano? Puta, de seda. Calientito, caliente, caliente. Seda, caliente. Y suavecito. ¿Cómo se llama? Cachetero, cachetero. Te vas a la miel y te dice, mira, te cava, te dice, si quieres irte, mira, está de frente, si quieres irte, anda, vete, y el cachete cava. Ah, te mata. Y tú, no, fue una hueva horrible. Esa es choc que se escapa el sapo ahí por el gozado. Sí, sí, sí. Zapito sale, hola. Claro, claro. No, no, tú ves ahí una oreja con la pregunta y dices, no, sí, sí me cago. Pregunta para todos, a ustedes, a ustedes, mis compañeros, y para todo el público que está acá arriba. Y para ti también. No, y para mí también. Yo voy al final, yo voy al final. Ok, vas al final. ¿Perdonarían? Está como me miran asustados todos, ¿no? La gente asustada de sus gatos. ¿Perdonarían una infidelidad? Se concha, se concha. No, yo sí he perdonado. Yo también. yo no he perdonado, pero yo sí he perdonado. Pero sí perdonarías. Yo sí perdonaría. O sea que se le empujen a tu mujer. Pero si es la infidelidad, la tengo que perdonar. O sea, yo no pedí detalles, ¿no? No, yo sí, porque yo sí perdonaría. Tampoco, tampoco. Que me dicen que le empujen. No, pero imagínate que se van y dicen, sí, no sé. Es diferente. Mira, suficiente que te digan pasó algo. No, pues es que es distinto para mí, desde mi punto de vista. Para mí. Que me diga, que me diga mi flaca. Es que es mi relación. Es mi relación. Que ella me diga, me fui a Europa. Ya. Me fui 20 días a Europa. Ya. En abril. ¿Ok? Y regresa en mayo y me dice, puta, una, en una juerga, una juerga. Una juerga, puta, la cagué, me dice, la cagué. ¿Qué pasó ayer, la película? Había un alemán ahí que estaba bravo. ¿Quién conoce Europa? ¿Qué país? Portugal. Y había un portugués ahí grandazo, gigante. ¿Y cómo se llama? No sé, lo sí, no sé, no sé. Ahí puede ser. Ya. Pero si me dice, no, que hay un caos acá y nos hemos visto todos desde, nos hemos visto desde marzo y estamos en Chacaca. Eso sí te duele, claro, ya. Pero está bien, no, es una buena perspectiva. Ella está diciendo que depende del tiempo de la relación. O sea, si es una relación que tiene un año, dos, hasta cuatro años, tú dices, no, pues al principio, si la cosa está calentando, ¿cómo la vas a cagar? No estés, pero si después de tantos años, después de cinco o seis ya se puede. Alguno de los dos. Es más perdonable. Yo creo que más bien es al revés, voy a darte la contra. Ah, es perdonable, dices tú. Yo creo que más bien es al revés, porque al comienzo estás, que no sé, estoy probando, estoy asustado, no sé, digo, me paltea, estoy no, y dicen, no, acá era, acá era. Igual de ambos lados, ¿no? Ya, en todo caso, ya, una cagada para todos, ya a ver, cagada para todos, cagada para todos, perdonarían, escuchen chicos, cagada para todos, perdonarían una, entonces, en todo caso, una infidelidad con un tipo, o sea, perdonarían una infidelidad, en todo caso, para ustedes, de sus esposas, ¿ah? Ya, 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 la buscó, la buscó, la buscó, la buscó, enferma, Melba, Melba, es una enferma, así, todos juntos, enferma, la buscó, me dijo, qué linda esta chica, me dijo, sí, es bien linda, tanto, para este fumón, sí, así le dije, no, es que es bien linda, y no la habiste embestido ahí en su Instagram, no, sí, es linda, no, es guapa, de verdad, te felicito, te felicito, te felicito, obviamente, te felicito, voy a decir una cosa chévere, las anteriores, todas las que yo he conocido, lindas, entonces, perdonarían ustedes, una infidelidad, de sus esposas, de sus esposas, con un tipo, que no lo conoces, pero el tipo es millonario, y a tu esposa, le ofrece, dos millones de dólares, por una noche, ah, ya, puta, me voy con ellos, sin bromas, sin bromas, sin bromas, quién es, por ejemplo, un peruano, no, eso no interesa, el billete manda, dos millones, o sea, tu mujer va a la casa y te dice, amor, estamos cagados económicamente, nos va mal, claro, estás cagado económicamente, como la película, propuesta indecente, ahí también, estás cagado, económicamente estás cagado, y estás como loquito, que quieres poner un negocio, dos millones de dólares, es un billetazo, es un billetazo, dos millones de dólares, el tipo le dice, 2 millones de dólares, ah, gringo, claro, te doy 2 millones, gringo, podría ser árabe también, de pronto el gringo, tiene lampa y la cara, tiene cuchara, tiene cucharón, claro, 2 millones de dólares, pero escúchame, 2 millones de dólares, solamente por, cach, cach, después cach también, pero cach, y solamente una noche, ah, es baruch, uno noche, atracarías, o no atracarías, si estuviera en mis manos, no, en tus manos no, huevón, convérsame su culo, es que, si me dice eso, es porque ya quiere, ya no quiero yo, no, ah, si estuviera en mis manos, el pata me dice, oye, te doy 2 millones, para que convenza a tu mujer, ahí yo le digo, no, ya, o puede ser, mío, 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 tuki, tuki, dale 200 soles, este concha, soles, no dólares, es que, yo creo que tengo otra perspectiva, yo siento que soy un poquito más open, para algunas cosas, ah, está bien, está bien, me parece muy bien, está bien, pero está bien, creo que soy un poquito más open, y me relajo un poco más con el tema, porque creo que no me perturba, o sea, el sexo, no, el sexo lo disfruto, y lo disfruto con mi pareja, pero que ella se acueste con otra persona, si es una sola vez, y me dice, oye, mira, ¿sabes qué? de verdad me provoca, por eso, me provocaría, puta, me llama la atención, y además hay dos milloncitos, con eso nos vamos de viaje, hacemos la casa, yo también digo lo mismo, es tu decisión, no me cuentes detalles, no quiero saber qué, yo sí, ahora me toca a mí, pero, pero, cuando me toque a mí, tampoco preguntes, tampoco voy a dar información, y tampoco voy a dar datos, porque yo, no lo hago por dos, yo por cien soles lo hago, también, ya con venganza, no es por venganza, no, no es por venganza, no me hace la voz, no es por venganza, es por saber que estamos en igualdad de condiciones, pero es que está bien, también parece correcto, si se te ocurre tener esa opción, yo también quisiera tener la opción, yo sí lo haría, yo sí, es más, por los dos millones me echando yo también, gracias Carlito, muy bien, eso queríamos saber, se me sale toda la carlota, gente, ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, y por cinco luguitas, puedes ser un suscriptor o suscriptora, de nuestro canal, de nuestro programa, y estar con nosotros, compartiendo un momento recontra, cheverazo, y también, tendrías la posibilidad de estar en nuestro programa, de noche de patas, en los shows en vivo, puedes llevarte premios, puedes venir aquí a pasarla bien, así que, métanle like a este video, compártanlo en las redes sociales, con sus amigos y amigas, y por supuesto, activen la campanita, para que sepan cuál es el próximo podcast, y que no se olviden de los comentarios, cometen todo lo que ustedes quieran, que acá estamos nosotros para leerlos, y vacilarnos siempre, y una cosita sobre la infidelidad, creo que lo más importante siempre en una relación, es hablar cara al garo, claro, directo y en castellano, creo que si las dos personas están de acuerdo, en mantener una relación sólida, pues busquen las maneras de que siempre sean sólidas, todos los problemas tienen solución, y todo se soluciona, conversando, eso sí es el sentido, gracias, Cristian Domínguez, nunca es malo tampoco, nunca es malo, nunca es malo tampoco ir a un psicólogo, para una ayuda, es muy bueno, terapia de pareja, un viajecito, una pérdida por ahí, solos, sin amigos, y sin hijos, y los que tengan hijos, si pueden escaparse, aunque sea un día a la semana, también, eso viene muy bien, es importante mantener la cita frecuente, y no salir con los hijos, porque es de a dos, no, pero mis amigos también quieren, no me interesa, los dos, solos, para poder tener esa terapia, hay plan para todo, la gente en los comentarios, por favor, nos suelten, y nos digan, qué opinan, si es que perdonarían una infidelidad, o no, o si han perdonado, esto va a ser un chocazo, o que también nos cuenten, de hecho, cómo descubrieron, o fueron descubiertos, en un ambiente de infidelidad, chévere, yo me quedaría con la última pregunta, que hizo Carlito, la de los dos millones de dólares, que también comenten ahí, entonces que la comenten, dos millones de dólares, para que una noche, solamente una noche, esa persona millonaria, esté con tu esposa, lo aceptarías, yo creo que no, yo creo que yo acepté, no, no, hace rato, yo me enchanto, yo mismo me enchanto, hasta que el sol salga, hasta que el sol salga, y empezó la carana, tragos bien en Iván, dejar el alma en la canta, regla fundamental, brindar por cada hazaña, hasta abrazarse en el bar, el disco nos ha acompañado, el disco nos ha acompañado,